Bien, muchas gracias también a ustedes por darnos la oportunidad de compartir lo que hacemos acá en Ledesma. Este año la verdad que venimos con un fuerte desarrollo de las inversiones de los últimos años que se vienen concretando este año, esta zafra. Son casi 15 millones de dólares que vamos a invertir este año y en los próximos en campo. Estamos desarrollando todo lo que se llama el IRP de campo, que es un sistema operativo, el vertical de campo, que nos va a permitir poder tener información mucho más precisa de los costos que tenemos por lote. Nosotros teníamos muy buena información física de lo que hacemos en el campo y después toda la información contable de costos estaba en el SAP. Este nuevo sistema va a permitir tomar información de estos dos sistemas y darnos información muy certera de los costos que tenemos y de lo que estamos haciendo en cada uno de los lotes para tomar buenas decisiones. Bueno, ahora, ¿cómo se hace para tener esta visión de seguir innovando, de seguir optimizando los recursos, para hacer una empresa más competitiva? Nosotros los jujeños de sentirnos orgullosos de que tenemos este tipo de empresas y de compañías que cuidan el medio ambiente, que generan realmente muchos puestos laborales y que siempre se está volviendo a reinventir en la provincia. La verdad que hace unos cuatro años atrás decidimos salir un poco al mundo a mirar qué es lo que estaban haciendo en el tema campo y en el tema fábrica. Logramos encontrar muchas oportunidades de mejora y una gran oportunidad en campos, sobre todo en la parte agropecuaria. Recién estaban empezando a volcarse a cosas materiales y firmes, todo lo que eran las imágenes satelitales, todo lo que eran estos trabajos con drones, con nuevos sistemas, con algoritmos. Entonces, la verdad que decidimos ir a ver qué se hacía afuera y ver cómo lo podíamos adaptar para hacerlo en los campos del Edesma. ¿Cómo la recepción por parte del personal, de la gente que compone esta familia del Edesma, con esta incorporación de tecnología que día a día va creciendo y que cada vez es más vertiginosa? La verdad que hemos tenido una sorpresa muy grata. La gente en general lo está tomando muy bien. Esto permite a toda la gente que se quiere capacitar una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque son sistemas nuevos. Hemos inaugurado, estamos inaugurando en el Talar una serie de compuertas nuevas de un sistema que se llama Rubicon, un sistema australiano de control y gestión de los canales de riego que nos van a ayudar a eso, a mejorar nuestro sistema de riego y a tener el agua disponible en los lotes que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Esto por supuesto que ya no se mueve con una manivela como se movía antes, están todas las compuertas interconectadas con ondas de radio y un supervisor desde una tablet, un operario desde un teléfono o el jefe desde su computadora en la oficina va a poder regular y manejar el agua y las compuertas se van a automáticamente van a regular los caudales para que podamos ser mucho más eficientes y cuidemos un recurso natural tan importante como es el agua. Ingeniero, ¿cómo se hace para seguir trabajando, seguir planificando en una pandemia que ha tenido a mal traer a todo el mundo? Lógicamente nosotros no estamos exentos de todo eso. Bueno, ¿cómo se hace para seguir trabajando en ese marco? La verdad que fue un baldazo de agua fría el año pasado con el arranque, no conocíamos mucho del virus a nivel mundial y nosotros acá toda la información que llegaba tratábamos de absorberla, de ver cómo nos íbamos acomodando. Hemos trabajado mucho en los protocolos, al principio si se acuerdan era que todo se transmitía a través de objetos, de cosas que tocabas, después que era a través de contacto directo y estar en ambientes cerrados, entonces hemos ido adaptando el año pasado a lo largo de toda la pandemia, los protocolos, este año nos ha encontrado con eso bastante más avanzado, con parte de la población que trabaja vacunada, así que este año estamos bastante más tranquilos, estamos arrancando no una zafra normal, pero sí una zafra bastante más tranquila que la que arrancamos el año pasado. Pero principalmente es eso, mucha lectura, mucho estudiar, mucho copiar que se hacía por suerte en el hemisferio norte, han tenido antes los problemas que teníamos nosotros, hemos mirado mucho cómo y hemos tratado de adaptar todos los protocolos que tenían a los trabajos que hacemos, en nuestro caso en campo y en fábrica. Ingeniero, para ir culminando la entrevista, ¿cuál es la perspectiva que se tiene en estos momentos de la empresa, no sólo considerando este momento de pandemia, sino también la fluctuación económica que tiene la República Argentina? La verdad que estamos en un momento con un poquitito de incertidumbre, es un año electoral, hay un fuerte control de precios en los productos de primeras necesidades como es el azúcar, hay una ley de biocombustible que se está presentando en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados, una nueva ley de biocombustibles, se ha logrado una prórroga de 60 días de la ley actual con la que veníamos desde hace 10 años trabajando, así que un poquitito de incertidumbre, pero bueno, confiados en que la producción, por lo menos creemos que va a estar y que se empieza a mover un poco más el mercado con respecto a lo que teníamos el año pasado, así que muy confiados en que se vayan alineando las cosas para tener una buena zafra y un buen año productivo y económico. Con un espíritu optimista entonces. Así es. Muchísimas gracias Ingeniero. Gracias a ustedes.